¿Qué tal? ¿Cómo están? Este domingo uno de nuestros titulares está en los pueblos, en el medio rural, porque es allí donde más está afectando la desaparición de las oficinas bancarias. En la comunidad tan solo hay 1.200. Los planes de reestructuración que han llevado a cabo las entidades bancarias tras fusionarse han agravado el cierre de oficinas, sobre todo en el medio rural. Los habitantes de municipios que no tienen banco tienen que buscar alternativas para realizar sus gestiones. En unos minutos lo vemos. Hemos pasado de un país muy dependiente, con muchas oficinas, a tener oficinas mucho más lejanas. Los ataques de lobo a la ganadería de Castilla y León alcanzaron máximos históricos el año pasado, más de 3.500. Enseguida vemos cuál es la provincia más afectada por este animal que, recordemos, está protegido. Cambie esta orden y volvamos a esa situación de que el lobo, al menos en el norte del Duero, esté en el mismo nivel de conservación que está en la directa europea. A esta hora, a las 8 y un minuto de la tarde, miles de personas están volviendo a sus hogares, después de varios días de puente. Para muchas de ellas, vamos en directo a las carreteras en Arvalerio. ¿Cuál es la última hora? Pues en este momento se circula con normalidad en casi todas las carreteras de nuestra comunidad, a excepción de la CL501, ya que se producía un accidente a la altura de Santa María del Tietar, en la provincia de Ávila, y se cortaba la circulación en ambos sentidos, pero poco a poco se está restableciendo el tráfico. Y donde sí hay retenciones es en las vías de acceso a la capital, ya que recordemos que en Madrid ha sido festivo tanto el día 1 como el día 2, y muchos madrileños están regresando hoy a sus casas. Castilla y León vive sus últimas horas de frío y lluvia. A partir de este lunes suben las temperaturas que van a llegar a lo largo de la semana hasta los 30 grados. Y en Soria el tiempo no ha cambiado los planes para quienes están festejando el Catapán, la fiesta que las cuadrillas de la ciudad llevan mucho tiempo esperando, como antesala de los San Juanes. Pablo del Campo. Pues sí, en Soria, a pesar de la lluvia, la música no deja de sonar, puesto que en cuadrillas como esta, en la de San Juan, se celebra el Catapán. Esa primera fiesta de los pre-San Juanes que reúne a cientos de sorianos y sorianas para degustar también el pan, el queso, el vino y el bacalao, como manda la tradición. Enseguida les contamos más. Y esta es la alegría que reina en Segovia. La gimnástica segoviana es nuevo equipo de primera federación gracias a su victoria frente a Lillescas y al descalabro del Numancia en Cáceres. Seis años después, la Sego vuelve a la tercera división. Esta semana se ha hecho pública la intención del BBVA de fusionarse con el Banco Sabadell. El de llevarse a cabo se convertiría en la tercera entidad más grande de la eurozona. Este movimiento se produce después de que el BBVA intentara hacerlo ya con Unicaja, la unión de las antiguas Caja España y Caja Duero. Estas fusiones de bancos se han vuelto muy habituales tras la crisis financiera. Hace ya una década había 55 entidades que operaban en todo el país. Se han ido uniendo y ahora tan solo, ojo, hay 10. Fusiones que conllevan reducción de plantilla y también de oficinas aquí en la comunidad. Hemos pasado de las más de 2.000 en 2016 a casi no superar las 1.200 en 2022. En cinco años es el último año del que hay datos. Las zonas rurales son las más afectadas por esos cierres. El 86% de los municipios de Castilla y León no cuentan con una oficina bancaria. Muchas cerraron tras los planes de reestructuración que llevaron a cabo las entidades bancarias tras fusionarse y otras por la falta de población. Pero para evitar que los vecinos se queden sin este servicio, algunas entidades visitan los pueblos con una oficina móvil una vez al mes. También las diputaciones provinciales han creado cajeros móviles para que los habitantes de las zonas rurales dispongan de dinero en efectivo. Los locales que un día albergaron una oficina bancaria presentan esta imagen. Hemos pasado de un país muy dependiente con muchas oficinas a tener oficinas mucho más lejanas y que nos encontramos con un proceso de digitalización forzosa. Y a los vecinos no les queda otra que organizarse para sacar dinero. Estas gestiones, pues, yendo al banco a otro pueblo. Depende de los hijos o de una familia. Lo jodido es para los más mayores, no tienen coche, tienen nada, tienen que coger el autobús y llevarlo. Pero los que no pueden desplazarse tienen que utilizar el cajero móvil cuando pase por allí. Viene un autobús, un autocar móvil y tienen unos horarios. Me gustaría sacar 20 euros. Aunque los negocios del pueblo podrían ser la solución. El poder disponer en los comercios que hay muchas veces en los pueblos de dinero o el hecho de correos como una alternativa. Con que hubiera un cajero no servía. Estamos mirando una solución y, bueno, a ver qué nos dicen y dónde lo podemos hacer. Para que los habitantes del medio rural no se queden sin servicio bancario. El Euribor descendió en abril hasta el 3,7%. Supone la primera rebaja de este año a las cuotas de las hipotecas a tipo variable. Cuando se revisen esos préstamos, de media tendrán una ligera reducción de la cuota mensual de poco más de 4 euros. Bueno, pues el altísimo precio de los alquileres y también de las hipotecas obliga a muchos a buscar otras alternativas. Algunas tan curiosas como esta que van a ver a continuación. Se trata de convertir contenedores marítimos en viviendas. Esta acogedora habitación en la que nos encontramos está dentro de un contenedor de obra. Una vivienda se puede hacer en este tipo de elemento por muy buen precio y a mucha velocidad. Son alternativas sostenibles para cómo está el precio de la vivienda ahora mismo. Espacios habitables muy por debajo de precio de mercado en la vivienda convencional y tiempos récord de montaje. Eso es lo que ofrece esta empresa segoviana dedicada a convertir contenedores marítimos en viviendas. Además, entienden que se mejora la calidad de vida y de trabajo del obrero. Ese estilo de construcción en el que el trabajador está en intemperie de 9 a 9, ya nieve, haga sol y demás, al meterlo en una nave hacemos que tenga mejores condiciones de trabajo. Dentro de la nave hacen todo el montaje. Hay cante correspondiente, lleva sus dimensiones correspondientes, puedes estructurarlo de la manera que tú necesites. Y cuentan con unas medidas básicas estandarizadas, 2,50 de ancho, 2,90 de alto y largos de 6 o de 12 metros. A partir de ahí se trabaja por bloques con la idea que tenga el comprador. Y también se han aliado con empresas para garantizar que en dos semanas el espacio sea habitable a un precio bajo. Estamos rondando los 1.200 euros en metro cuadrado. Una idea que ya se puso en práctica hace tiempo en otros países europeos y en el continente americano. Cuestión que ha empujado a estos tres emprendedores a iniciar su camino. Un bebé de un año ha muerto por el choque frontal de dos turismos en Funcea, en La Rioja. Otras cinco personas han resultado heridas de gravedad en este accidente en el que uno de los vehículos ha embatido el carril contrario. Y hasta las carreteras de la comunidad regresamos para saber cómo sigue el tráfico a esta hora de la tarde en esta operación retorno del puente de mayo. En este momento tan solo se circula con dificultad en la A6, en los 8 kilómetros que separan las localidades vallisoletanas de Gómez Narro y San Vicente del Palacio. En la A1 a la altura de Quintana Palla en Burgos y también en las vías segovianas que dan acceso a Madrid ya que recordemos allí han tenido dos días festivos. Por eso en esta operación especial la DGT ha previsto 839.000 desplazamientos por las carreteras de Castilla y León con especial intensidad en Valladolid, Burgos, Segovia y León. Donde se esperan más de 100.000 vehículos por provincia. Una operación especial que estará vigente hasta esta medianoche. Bueno pues mucha precaución al volante. Así ha descargado una tormenta sobre Segovia. Esta tarde han caído 3 litros por metro cuadrado en pocos minutos. El aviso amarillo por tormentas está activado en provincias de Segovia, Soria y Salamanca. También en León ha caído buena cantidad de agua. El mal tiempo nos dará una tregua a partir de mañana en Castilla y León. Desde este martes predominará el tiempo anticiclónico y estable con temperaturas que a lo largo de la semana van a ir subiendo hasta los 30 grados en todas las capitales de provincia. Así que podremos dejar el paraguas y aparcar los abrigos que también nos han venido durante toda la semana. Los partidos políticos se han volcado este fin de semana en Cataluña a tan solo 7 días de sus elecciones autonómicas. Soy Núñez Fijo, ha estado en Salou. Dice que el PSOE ya no es un partido de Estado y que Sánchez va a ceder Cataluña a los separatistas para continuar en Moncloa. Cataluña es una moneda de cambio del Partido Socialista. Yo te doy la generalidad al separatismo y tú me dejas gobernar en España con los votos del separatismo. Y Cataluña no es una moneda de cambio. Y parece que Cataluña está obligada a elegir entre el egocentrismo de Puigdemont o el egocentrismo de Sánchez. Y yo digo que no. El candidato del PSC, Salvador, ya ha estado acompañado por Rodríguez Zapatero en Girona. El expresidente ha defendido a Pedro Sánchez ante la campaña de acoso que dicen están sufriendo por parte de la derecha. A pesar de que España está mejor que nunca, en lo económico, en lo social, en nuestro potencial, quizá por eso. Quizá porque cada vez que va mejor la economía, más insultan. Cada vez que más empleo se crea, más atacan a la familia de Pedro Sánchez. Qué triste. El PP español podría duplicar su presencia en la Eurocámara según un panel de Sigma 2 para el diario El Mundo. Aglutinaría más del 35% del voto en las próximas elecciones europeas de junio, lo que se traduciría en 23 asientos en Estrasburgo. El PSOE conseguiría casi el 30% y 19 escaños. Vox un 12% y sumar un 9,5%. El gobierno de Israel prohíbe la retransmisión del canal qatarí al Yashira en su territorio. Considera que sus informaciones pueden ser amenaza para la seguridad nacional durante la guerra contra Hamas en Gaza y califica a sus periodistas como operativos terroristas. Ocurre mientras se negocia un posible alto al fuego en la franja. Capitular ante las exigencias de Hamas sería una terrible derrota para el Estado de Israel. Sería una gran victoria para Hamas, Irán y todo el eje del mal. Israel no aceptará las demandas de Hamas, lo que significaría rendirse. Seguirá luchando hasta alcanzar todos sus objetivos. La Guardia Civil ha detenido en Valencia a este joven de 18 años por 10 presuntos delitos de creación y distribución de pornografía infantil. Habría distribuido material pedófilo a través de un grupo de mensajería con más de 1.800 miembros. En Estepona la policía ha arrestado a 11 serbios que formaban parte de un peligroso clan delictivo. Habían perpetrado un asalto a una vivienda de un grupo rival en esta localidad malagueña. Los ataques de lobo a la ganadería de Castilla y León alcanzaron máximos históricos el año pasado. Van a ver, fueron más de 3.500. El 40% se produjeron en la provincia de Ávila. Las indemnizaciones a los ganaderos casi llegan al 1.700.000 euros. Recordemos que desde el año 2021 el lobo está incluido en la lista de especies protegidas, lo que impide controlar su población. La Comisión Europea propuso flexibilizar el Estatuto de Protección del Lobo, la misma postura que pide la Junta, frente a la del Gobierno Central que aboga por que el animal siga protegido. El gobierno de España cambie esta orden y volvamos a esa situación de que el lobo, al menos en el norte del Duero, esté en el mismo nivel de conservación que está en la directiva europea. A la espera de que un nuevo censo confirme el crecimiento de manadas, se calcula que hay 200 en la comunidad. Es imposible hacer de facto controles poblacionales, con lo cual lo único que podemos hacer es intentar, como ya se está haciendo, implantar medidas disuasorias, medidas preventivas. Y ante el incremento de ataques de lobo se han actualizado los baremos de las indemnizaciones. Pagar, digamos, de una forma justa, incluso por encima del valor de mercado, para poder indemnizar adecuadamente a esos ganaderos, pero ninguna otra actuación. Unas ayudas que intentan compensar los daños que los lobos producen en las explotaciones ganaderas. Zamora también ha sufrido un aumento de ataques de lobo a ganaderías durante este año 2023. Se han producido 378 ataques frente a los 300 que ocurrieron el año anterior. Los ganaderos aseguran sentirse indefensos y también señalan la importancia de recibir esas indemnizaciones. Es el caso de Jesús, un ganadero zamorano. Asegura que todavía no ha recibido ninguna ayuda y que tan solo se cubrirán un tercio de todas sus pérdidas. El 10 de septiembre Jesús sufrió un ataque de tres lobos a sus ovejas, 25 bajas, y señala aún no ha recibido una indemnización por las pérdidas ocasionadas. Estamos prácticamente a 10 de mayo y no hemos recibido ni un duro. En la cuenta no me han ingresado nada. Asegura que la indemnización solo le cubre las ovejas muertas, no los abortos, las ovejas que han ido al matadero o las desaparecidas. Total del ataque fueron 25. Me han indemnizado, o sea, me han mandado la carta de que me han aprobado la indemnización por 14, que no lo veo correcto porque las otras que han tenido que ir al matadero, pues han tenido que ir al matadero. Yo la producción la he perdido. Y es que las pérdidas, según una valoración realizada por Jesús, ascenderían a 11.000 euros, cuando va a recibir mucho menos. Y me han abonado 2.950 y algo. Por eso pide a la administración que escucha a los ganaderos. Considera que entre todos hay que dar una eficaz y rápida solución. La administración se olvida de nosotros y muchas cosas que se podían resolver no consulta con los ganaderos a la hora de las valoraciones. Ataques de lobo que, como este ganadero zamorano, sufren muchos. Y es que Zamora es la provincia de Castilla y León con más población de esta especie. Las denominaciones de origen de jamón se unen para defender su nombre contra lo que consideran un oso fraudulento. Desde Salamanca, la denominación insiste en que solo pueden usar el nombre de Guijuelo las empresas amparadas por el sello de la denominación. Ahora redoblará su batalla en los tribunales. Una cosa es hacer jamón en Guijuelo y otra jamón de Guijuelo. Es la guerra del nombre que lleva desde hace tiempo a la denominación a insistir en que solo sus productos certificados pueden usar Guijuelo en su etiqueta. Hay que proteger a aquellos operadores que realmente se someten a todo un sistema de certificación a su producto para que ese producto tenga el derecho a ser amparado por el nombre protegido. Guijuelo vende más del 50% de los jamones certificados de España, pero en la localidad se produce mucho más. Hay 50 empresas amparadas por la denominación y más de 150 fuera de ella. La pelea por el nombre es agotadora. Que prácticamente todas las semanas tenemos alguna notificación al Seprona o al Ministerio o a los propios defraudadores del nombre. Ahora se da un paso más. De la mano de las otras tres denominaciones de origen de jamón se acuerda subir un nivel. Hemos optado por abrir una nueva vía, que es la vía penal. Una guerra recrudecida ante el auge de la venta por Internet, donde se ha multiplicado la confusión. El torredno de Soria está más cerca de lograr la indicación geográfica protegida. Esperan hacerse con este distintivo antes de que finalice el año. Después de presentar los documentos exigidos por la Comisión Europea, tan solo queda ya su aprobación. Este certificado blindaría la autenticidad del torredno soriano. Cuando tengamos IGP torredno de Soria vamos a estar muchísimo más protegidos, ya no solamente en España, sino en toda Europa. Esta lluvia son buenas noticias para campos de maíz como este en el Páramo leonés, donde está en pleno nacimiento este cultivo. Sigue siendo la principal, la puesta en esta provincia, la mayor productora de maíz de toda España. Sin embargo, lo que más preocupa a los agricultores es el precio. Se ha desplomado en esta última campaña hasta un 30%. 881.000 toneladas de maíz ha dado el campo leonés, que lidera la producción española, en esta última cosecha finalizada hace apenas unos días. El rendimiento fue bueno, más de 12.000 kilos por hectárea. Sin embargo, su precio no pasó de los 232 euros, lejísimos de los 347 por tonelada que se pagaban hace un año. De sacar a lo mejor una media de 300, 400 euros limpios a sacar el año anterior igual hasta 1.000 y mil y pico euros. O sea, la diferencia es abismal, porque se produjo, no sé si por el tema de guerra, especulaciones, mercados internacionales, lo que sea. Pero sí que no, tampoco era un precio real el que había el año pasado. Tras las protestas agrarias que consiguieron que Europa ya no les obligue a rotar cultivos, es la rentabilidad la que marcará esta nueva campaña y el buen momento de otras opciones como la remolacha. El cultivo que le está dando caña ahora mismo al maíz, que es la remolacha, pues está con el precio al alza. Está todavía un poquito bajo respecto a los mercados que hay de azúcar y bueno, yo creo que sí se va a dejar sentir un poco las siembras. La siembra del maíz ha sido tardía y preocupan las bajas temperaturas en pleno mes de mayo. El maíz lo que necesita es calor, un maíz en 8 o 10 días si hay calor te nace y ahora está durando hasta 20 días. Problemas de que el maíz no nazca y esté bajo la tierra, plagas, gusanos... Por eso será un año de incertidumbre para los productores de maíz. El departamento de IMAX de Vivesoy dice que como cultiva solo en España son más sostenibles. Vamos, que para qué traerlo de fuera si lo tenemos aquí bien bueno. ¿Qué departamento, departamento? Eso digo yo. Y ahora prueba la nueva Vivesoy Centeno. Vivesoy. Más cerca, sabe mejor. Te quiero mamá. Mami, te quiero mucho y te extraño mucho porque vive en México. Chao mamá. He querido mucho. Eres la mejor madre del mundo. Mamá, te quiero mucho. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Hoy el día está dedicado a ellas. Mi madre, Carmen. Carmen también. Lerina. Begoña. María José. Matilde. Arantxa. Enor. Son heroínas de nuestro presente, por quienes estamos hoy aquí, porque todos tenemos o hemos tenido una. Ha sido la luz, el motor y mi motivación en esta vida. Para mí es un orgullo tenerla como madre. Muy protectora y siempre atenta de nosotros, de todos. Es muy buena persona y la verdad es que aprendí un montón de ella desde pequeño. Educación, respeto, el querer a mis hijos porque ella me ha querido mucho. Y como todos los días especiales, merece una celebración. Le vamos a celebrar comiendo aquí en Valladolid. A tomar un vermú y a disfrutar de su compañía. Y nada, compraremos pasteles y lo celebraremos los cuatro. Una colonia y un cinturón que decía que quería. Sí, una flor. Un ramo de flores. Y vamos a comer todos juntos, juntitos, toda la familia con ella. Hoy las flores, las sorpresas o incluso un simple paseo agarrados recordando viejos tiempos han sido regalos para ellas, pero también recuerdos que atesorar. Porque el tiempo que les dedicamos es sin duda el mejor regalo para ellas. ¿Verdad, mamás? Encontrar el amor es más fácil aquí, en Villalobón. Según un estudio, es el municipio palentino con más probabilidad de encontrar pareja. ¿Y por qué? Pues porque hay casi un 25% más de mujeres que de hombres en ese rango de edad de entre 20 a 40 años. Parejas de edades que hacen crecer al territorio y combatir la despoblación. Hoy hemos podido comprobar de primera mano si el amor está en el aire tanto como ellos dicen. A veces encontrar el amor se nos hace complicado. Aquí en Villalobón personalmente no es fácil. Uy, nosotros ya de amor nada, hija. Pero lo cierto es que los habitantes de Villalobón lo tienen muy fácil. Depende. No sé, depende de lo que buscas. Hombre, pues sí, sí que lo he encontrado. O al menos más fácil que los demás, la localidad palentina ofrece las probabilidades más altas de la provincia para los hombres de encontrar pareja. De nuestra edad ya poco, hija. Bueno, pero también te correspondemos a menos. Quiero decir que tenemos menos opción. En concreto hay casi un 25% más de posibilidades de que un hombre de entre 20 y 40 años encuentre pareja. La verdad es que sorprende, ¿quién lo diría? Porque, bueno, yo personalmente o nosotros vemos la ciudad eso como realmente algo, bueno, el pueblo, un pueblo dormitorio. Y aunque algunos lo pongan en duda... O sea, el amor está en cualquier parte. Y la danza tampoco importa. Los números hablan por sí solos. Cada vez más personas encuentran a su media naranja en este pueblo. Esto ayuda a combatir la despoblación. Se nota, a ver, con más familias, al final, pues la gente invierte más en la zona. Así que ya saben, si están buscando pareja, Villalobón se lo pone un poquito más fácil. Bueno, pues un motivo más para visitar la provincia palentina. Y un estudio dice que el 44% de los jóvenes aprende a cocinar con las redes sociales. Dejan de lado los míticos libros de cocina para hacer platos con la ayuda de Instagram o TikTok. Los jóvenes echan mano de las redes sociales para aprender a cocinar incluso los platos más básicos. Voy a cambiar de aceite. Ahí, que empape, que empape. Ahí, que empape. Así lo confirma un estudio que arroja que un 44% de los jóvenes españoles ya aprende a cocinar en Instagram o TikTok. Sobre todo, cosas, gochas, chocolate, salsas de queso. En Internet, en YouTube, sobre todo. Por TikTok también, pero normalmente lo busco en Google. Tal es así que los más reconocidos cocineros se lanzan a las redes sociales a enseñar sus creaciones. Chorrito de lima y el toque final, ceniza de vegetales asados. Aunque ellos aprendiesen a cocinar de sus abuelas. Cocinaba también con mi abuela y ahí poquito a poco, casi sin darme cuenta, fue naciendo un germen, una semilla. Porque un 20% de los jóvenes afirma que aprendieron a preparar la última receta de sus padres o abuelos. Mi madre algo, sí. La tortilla de patata de mi padre. Y es que la tortilla española no solo lleva patata, huevo o cebolla, también mucho amor. Como el de una abuela enseñando a sus nietos a cocinar este manjar. El camino de Santiago pierde uno de sus emblemas a su paso por la provincia de Burgos. Así echaba el cierre el albergue de Castro Geriz el pasado 1 de mayo. Las continuas caídas de piedra suponían un peligro para los visitantes. Después de 22 años al servicio de visitantes y caminantes, el Hospital de Peregrinos del Convento de San Antón cierra sus puertas. Las ruinas de este emblemático edificio se encuentran en un pésimo estado de conservación. Esta piedra se ha caído de aquí, de esta zona de aquí, de este alcojival. Ha habido este derrumbe de esta piedra. A esta piedra le cae una persona y es que lo mata. En 2007 la Junta invirtió 300.000 euros en las obras de restauración y consolidación de las ruinas. Pero desde entonces no se han llevado a cabo más actuaciones. Ovidio exige el desvío de la carretera que pasa justo por debajo de los arcos. 80, 90, 100 por hora siguen pasando camiones de gran tonelaje con cargamentos enormes también a toda velocidad. Y esto es una caja de bombas, así de claro. No pasa nada porque Dios nos quiere. Asegura que es el punto más negro del Camino de Santiago francés. Por allí pasaron más de 50.000 visitantes y pernoctaron 1.500 peregrinos durante el año pasado. Este año va a ser el mensaje divertido, entre comillas, del camino. Pone en tu mochila un casco para pasar por las ruinas del convento de San Antón. Es uno de los pocos albergues que conserva la acogida tradicional y se mantiene gracias a los donativos de los peregrinos. Pero ahora no acogerá a ninguno más hasta que se consoliden las ruinas. Y en Soria hoy los barrios de la ciudad se han unido para celebrar la fiesta del Icatapan. Antes era de las fiestas de San Juan y una de las más esperadas allí. Pablo Carretero, te veo un poco mojado, igual ahora un poco menos. ¿Cuál es el ambiente? Pues sí, Pedro Pablo, aquí en Soria se celebra el Icatapan a pesar de la inclemencia meteorológica. Son muchos los que se han reunido en cuadrillas como esta, como la que está viendo en las cuadrillas de San Juan, en el que ha sido el primer acto oficial de los jurados y juradas. Ya lo dice la famosa rima y desde ese instante su solo afán estrenar su cargo en el Icatapan. Y lo han hecho llevando a cabo una votación asamblearia en la que cada cuadrilla decía que debía deliberar si participara o no en las fiestas de San Juan. Tal y como indicaban los pronósticos, las doce cuadrillas han dado su sí a participar y por ello el ambiente que se vive es festivo, en el que tampoco ha faltado tal y como manda la tradición el pan, el queso, el vino y el bacalao. En Soria y con motivo de las fiestas de San Juan, un joven ha protagonizado en redes sociales una versión muy soriana de la canción zorra de Nebulosa que nos va a representar el próximo sábado en Eurovisión. En Instagram lleva ya casi 100.000 reproducciones. ¡Suscríbete al canal!